Miremos ese árbol. No tiene nada de interesante, ¿verdad? Pero, ¿y si miramos un poco más de cerca? Aún no ves nada especial. Miremos un poco más cerca. ¿Ves esas pequeñas hojas que caminan? Son hormigas corta hojas haciendo su trabajo. ¿Hasta dónde van estas hormigas? Uno pensaría que su nido está muy cerca, pero no es así. Si seguimos el camino de estas pequeñas hojitas que se mueven delante de nosotros, podemos ver todo el camino que han labrado las hormigas. Pasando una a una, todas juntas, día tras día, durante mucho tiempo lograron erosionar la tierra y se nota cuál es el camino por el que pasan. Muchas cargan una hoja sola. Otras tienen que cargarla por grupos. ¿Cuánto camino tienen que recorrer? Aquí caminan sobre el árbol. Sus raíces se llenan de vida. Cualquiera pensaría que su nido es ese pedazo de tronco, pero no es así. Ellas siguen caminando. Y caminan, y caminan. Oh, ya lo sé, ese gran árbol es su casa, ¿verdad? Pues no, estamos equivocados de nuevo. Suben hasta ese tronco y luego bajan por esa ladera. Después de bajar por la ladera, llegan a este pequeño camino. Y finalmente llegan hasta su nido. ¿Qué es lo que motiva a estas pequeñas hormigas a caminar tanto por un pétalo de flor, sabiendo que en lugares más cercanos pueden encontrar hojas para su alimento? Si la distancia se ve un poco larga para un humano, ¿cuánto se verá para esos pequeños seres tan diminutos? ¿Cuánto tendrán que caminar con sus patitas? ¿Cuántas horas del día han trabajado? Las he visto desde la mañana hasta el anochecer, durante muchas y muchas semanas. ¿Por qué los humanos no pueden trabajar como las hormigas? Tal vez no durante tanto tiempo, pero sí con la misma fuerza y con la misma constancia. ¡Gracias! ¡Gracias!